El agua cristalina Se escucha el murmullo de las gentes El canto de las aves es tan lindo El agua, las cascadas y corrientes El canto de las aves es tan lindo El agua, las cascadas y corrientes Elevo mi plegaria y te lo pido Bendice señora tu creación La puedo ver bañándose en las aguas Ahí en los lagos de Colón La puedo ver bañándose en las aguas Ahí en los lagos de Colón Bonito paraíso enamorado Te bañas con la brisa en las cascadas Se baila al compás de los cantares De las aves que están enamoradas Se baila al compás de los cantares De las aves que están enamoradas Torrentes de agua pura y cristalina Ahí me robas del corazón Ahí me robas del corazón Te pido que escuches mi canción Torrentes de agua pura y cristalina Ahí me robas del corazón Yo sé que escucharás mi canto Te pido que escuches mi canción Elevo mi plegaria y te lo pido Bendice señora tu creación La puedo ver bañándose en las aguas Ahí en los lagos de Colón La puedo ver bañándose en las aguas Ahí en los lagos de Colón Bonito paraíso enamorado Te bañas con la brisa en las cascadas Se baila al compás de los cantares De las aves que están enamoradas Se baila al compás de los cantares De las aves que están enamoradas Torrentes de agua pura y cristalina Ahí me robas del corazón Yo sé que escucharás mi canción Te pido que escuches mi canción Torrentes de agua pura y cristalina Ahí me robas del corazón Yo sé que escucharás mi canción Te pido que escuches mi canción Te pido que escucharás mi canción Gracias por ver el video